El presidente Guillermo Lazo, que llegó con zapatos rojos, ese color es lo único que se lleva, pero en números. En 30 meses de gobierno deja un país retenido, sin crecimiento económico, endeudado, con una alta tasa de desempleo, una ola migratoria, un sector comercial golpeado por la extorsión y los apagones, así como un mercado laboral restringido. Al igual que en 2018 y 2019, durante la era Lazo, la economía no creció, mientras que el déficit fiscal bordea los 4.500 millones de dólares. La deuda pública hasta agosto suma 75.2 millones de dólares, no es la única cifra. La economía durante lo que queda de este año no crecerá de más del 1,5%, mientras que la inversión extranjera para lo que queda de 2023 y 2024 será del 0,1%. A esto se suma el nivel de pobreza situado en el 27,2% y del 10,8% de pobreza extrema en lo que va de 2023, según cifras del INEC.